Gracias. 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 Bueno, ahí ya el objetivo tiene que ser ganar los dos y por supuesto pues ahora tenemos este partido en Manresa que es una cancha difícil pero con la intención de intentar. Bueno, estamos con algún problema físico que nos está impidiendo yo creo que estar a tope, ¿no? Me preguntabais a principio de año sobre alguna de las disposiciones de la plantilla, los pivots, yo estoy muy tranquilo pero claro necesitamos que sobre todo jugadores como Marco y Fred que son claves pues vayan entrando a un mayor ritmo. Bueno, todavía les está costando el encontrar el equilibrio por unos motivos u otros y bueno pues es fundamental el que ellos vayan entrando porque son sin duda pues los dos jugadores más fuertes de nuestro juego interior en todos los aspectos. Y por lo demás pues estoy muy satisfecho, ¿no? Porque en cambio la llegada de Salva de Giannis, de Roni pues creo que su adaptación ha sido muy rápida y bueno pues donde podríamos tener problemas no los estamos teniendo y donde pensábamos que no íbamos a tener ninguno pues estamos sufriendo un poco más, ¿no? No, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con el tau, quiero decir, no somos un equipo que tenga ni filosofía, ni estilo, ni concepto, ni personalidad similar a quienes dirigen el tau, por tanto pues vemos los partidos y sacamos probablemente menos en claro de otros equipos y entrenadores con los que sí compartimos más afinidad. Que siempre les da a ellos mucho rédito, ¿no? Porque es un equipo con un presupuesto limitado pero que tiene una larguísima tradición, muchísima historia y siempre basada en jugadores nacionales, en jugadores de cantera muchas veces y bueno pues lo cierto es que yo creo que es un equipo que juega buen básquet, que está muy bien dirigido por un entrenador de casa también como llama Ponsarnau y yo creo que bueno sus inicios de temporada suelen ser buenos, el año pasado creo que sumó 14 victorias que para ser un recién extendido son muchos triunfos y además hizo 4 de 5 en las primeras 5 jornadas, entonces bueno yo creo que está en un buen momento y nosotros lo hemos vivido en nuestras carnes porque en pretemporada hemos perdido con ellos, ¿no? Así que va a ser un partido complicado y yo creo que ellos la apuesta que hacen la realizan con todas las consecuencias, ¿no? Realmente no creo que tienen 10 nacionales porque estaba intentando hacer memoria y me salen Aserini, Ibaka, Bulfoni. De los 12 que pueden jugar ahora porque cuando se recupere Javier Rodríguez me imagino que... Me imagino que no, te quiero decir que de 12 que pueden inscribir son 9, ¿no? Entonces, pero sí, sí, está claro que es una apuesta importante y yo creo que a ellos les resulta sin duda rentable. Hombre, yo creo que ellos en el juego interior han mejorado porque además Ibaka es un jugador joven pero que es un gran intimidador, rebotea muy bien, anota con mucha facilidad porque casi todas sus canastas son mates porque juega desde luego muy por encima del aro, no solo un poco, sino muy por encima del aro y yo creo que en el juego interior han mejorado bastante, quizás pues están en estos primeros partidos teniendo más problemas con el acierto en el tiro exterior que a las ausencias de Wolves, de Spill, de Bailey, pues quizás de momento no han podido responder, ¿no? Bien, no, bueno yo creo que es una cancha la me ha pasado, empezamos perdiendo 22-2 si no me equivoco, el primer cuarto 24-5 entonces la clave es no repetir ese error porque milagros solo se dan una vez, entonces es fundamental trabajar con mucha concentración desde el principio y al mismo tiempo con personalidad y confianza para que no se nos salgan todos los tiros nada más empezar el partido, ¿no? porque como te digo, es una cancha difícil y el Madrid se está practicando buen básquet, ¿no? entonces yo creo que la salida es fundamental y luego, bueno, pues nuestro criterio defensivo, ¿no? tenemos que seguir en la línea en la que estamos actualmente que creo que tenemos un buen momento a nivel de intensidad defensiva y de concentración defensiva.